Si pensaba en ti, para mí no era vida Si pensaba en ti, para mí era sufrir Tú bien sabías, mi vida, que yo te quería Tú bien sabías, mi amor, que yo era así Mas todo ha pasado, ya yo no te quiero Ya está muy legado, todo lo que fue Ya no te veo ni siento, que estás a mi lado Ya no me miro en tus ojos, pocos malvados Pero jamás tú a mí me engañaste Yo sé que nunca me adoraste Tampoco quiero de ti olvidarme Y sin embargo, quererte no quiero Pues tu corazón solo está hecho de hielo Ya no te veo ni siento, que estás a mi lado Ya no me miro en tus ojos, pocos malvados Pero jamás tú a mí me engañaste Yo sé que nunca me adoraste Tampoco quiero de ti olvidarme Y sin embargo, quererte no quiero Pues tu corazón solo está hecho de hielo Y sin embargo, quererte no quiero